¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la cerveza? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se ganta? ¿Cómo se baila, señores? ¿Cómo se ganta? ¿Cómo se ganta? Mueve la pollera, mami, mueve la pollera. ¿Cómo dice? Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. Sextión carne, ahora. Porque mi vida, tú eres, tú eres, mi único amorcito, mi dulce cariño. Porque mi vida, tú eres, tú eres, mi único amorcito, mi dulce cariño. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el señor Atanasio? Y la señora Fernanda Évaro. Los mayornomos. Los cargullos dos mil veintitrés. Que pasen al medio, que pasen al medio, por favor. El señor Atanasio. Y la señora Fernanda. Al medio, por favor, al medio. Los cargullos dos mil veintitrés. ¡Eso! ¡Sí, sí! Sigue la historia musical. Seguimos, seguimos. ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Levanten la mano, arriba, señores! ¡Arriba la polva! ¡Alba hasta arriba! ¡Los rasos hasta arriba! ¡La polva sonrida! ¡Vuelva chiquita! ¡Baila chiquita! ¿Cómo dice? ¡Canta, canta, canta! Estos canabales. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila chiquita! Estos canabales. Y si tú no bailas, el otro bailará. Y si tú no cantas, el otro cantará. ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! ¡Muévela, cintura! ¡Muévela, muevela! ¡Muévela, muevela! ¡Muévela, cadera! Y si tú no mueves, el otro goberá. Y si tú no mueves, el otro goberá. Los palmas arriba, 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 ¿Dónde está la gente? ¡Salud! ¡Comacanchi! Sección frutas, sección verduras, sección comida. El año pasado, muchachos solteros, el año pasado, muchachos solteros, ahora en este año, ¿qué te habrá pasado? Ahora en este año, ¿qué te habrá pasado? Mueve la, mueve la, mueve la cintura, mueve la, mueve la, mueve la cadera. Y si tú no mueves, te las trav amabé. Y si tú no mueves, te las trav amabé. ¡Comacanchi! 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 ¡Comacanchi, solteras arriba! ¡Comacanchi! ¡Comacanchi, solteras arriba! ¡Comacanchi, solteras arriba! ¡Comacanchi, solteras arriba! ¡Voltecitas, voltecitas! ¿Dónde está el señor Atanasio? Señora Fernanda, Álvaro, los cardullos, 2023, ¡Y tres! ¡Que pasen al medio! ¡Que pasen al medio! ¡Eso! 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 Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy duracito, de una sola pepa Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy duracito, de una sola pepa Yo soy duracito, de una sola pepa ¡Ahora! ¡Levanten las manos! Balbas arriba ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Dale, dale con fuerza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero dale con fuerza! ¡Dale compadre! ¡Toma fuerza! ¡Dura y compadre! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Dale, dale! ¡Chiquipi, taca y chiquipi! ¡Sección tarde! ¡Muevenla, muevenla! ¡Mueven la cintura! ¡Muevenla, muevenla! ¡Mueven la cadera! ¡Eso! ¡Y si tú no mueves, el otro muevela! ¡Y si tú no mueves, el otro muevela! ¡Oye Demetrio! ¡Muevenla, muevenla! ¡Muevenla! ¡Mueven la cadera! ¡Muevenla, muevenla! ¡Muevenla! ¡Mueven la cintura! ¡Mueven la cadera! 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 Canta, canta, canta estos carnavales Baila, baila, baila estos carnavales Y si tú no bailas, el otro bailará Y si tú no cantas, el otro cantará Mueve la madera, mueve la cintura Mueve la madera, mueve la barriga Y si tú no mueves, el otro madera Y si tú no mueves, el otro madera Cintura, cintura ¡Vamos a ir! ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Vete, guispe! ¡Chota, palacito! ¡Carina de la Cruz! ¡Willy Salsa! ¡Somos los safaris del amor! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Vuemos a ir! ¡Vuemos a ir! ¡Vuemos a ir! ¡Va a ir la Rosa! ¡Empa! ¡Se cae el árbol! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae el árbol! ¡Se cae el árbol, señoras y señores! ¡Casi se cae, casi se cae! ¡Arriba la mano! ¡Cinco! ¡Vu, hu, 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 ha, ha! ¡Vu, hu, 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 ha, ha! ¡Ese es el zapateo! 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 ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza! 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 ¡Ay, ay, ay! Casi se ha caído el árbol, casi, 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 casi